Bueno y miembros de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales del Pueblo Nove Buglé decidieron hoy cerrar la vía interamericana a la entrada de San Félix. Mayra Madrid nos tiene la información. Adelante Mayra. Así es, buenas tardes compañera amables televidentes. Efectivamente un cierre que duró aproximadamente más de cuatro horas y media. Se registró desde horas del mediodía en la entrada del distrito de San Félix en la provincia de Chilquí por parte de miembros de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos del Pueblo Nove Buglé. El motivo del cierre de centenares de indígenas de la tarde de hoy se debe a que ellos solicitan al gobierno y al presidente Juan Carlos Parela que respete las decisiones que se toman al interno de la comarca y su método de justicia. El cierre que se dio por aproximadamente cuatro horas es un llamado de atención al gobierno y al presidente para que directamente ellos dijeron que deje de meterse en los asuntos propios de la comarca. Los manifestantes dejaron claro a través de un comunicado que rechazan a los señores Demetrio Cáceres, quien fue destituido el pasado 7 de marzo, así como Jeremia Satencio y Rogelio Moreno. Hicieron un llamado al presidente Juan Carlos Varela, a la ministra del gobierno y al viceministro de Asuntos Indígenas toda vez que ellos aseguran han ignorado la decisión de los grupos indígenas de que estas personas no tengan ya nada que ver, ningún tipo de autoridad en la comarca Nove Buglé. El comunicado expresamente habla que los indígenas piden al mandatario Varela y al gobierno respetar las decisiones emanadas del pueblo, Nove Buglé, con estas personas, así como también piden que se retire. Entonces, o se disuelva administrativamente la existencia de Nole Dreamers, de Volpe Corporation S.A., cuya empresa estuvo al frente, presuntamente, de la aceptación para la explotación minera hace pocos días por parte de estas personas antes mencionadas. Finalmente, los indígenas en este comunicado concluyen enviando un mensaje directo al presidente Juan Carlos Varela, donde rechazan toda acción en la que ellos se inmiscuyan en los asuntos internos y locales y dan un plazo de 30 días para obtener una respuesta satisfactoria de no meter sus manos en decisiones propiamente de la comarca. Tal y como acabamos de manifestar, son puntos que se dieron luego del cierre de este importante día, la vía interamericana en la entrada del distrito de San Félix, en la provincia de Chiriquí, que lleva la firma del presidente de la Coordinadora Indígena, Rogelio Montezuma, así como del cacique Francisco Miranda y otras autoridades de la comarca. Recordemos que la Coordinadora Indígena llevó una lucha hace años atrás por el tema minero en las calles del oriente chilicano y esta vez nuevamente salieron a cerrar la vía interamericana y no descartan que los cierres se continúen dando con mayor tiempo en esta importante vía, la cual efectivamente afectó a una gran cantidad de personas que a esa hora realizaban lo que era el viaje tanto a la ciudad capital como de entrada a la provincia de Chiriquí. Ellos altamente y claramente han dicho al presidente de la República, Juan Carlos Varela, que saque sus manos de las decisiones que se tomen dentro de la comarca Nuevo Guglés, de lo contrario, ellos volverán a las calles y con cierre de mayor tiempo en el oriente chilicano.